El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Eleanor Roosevelt. La idea de que el poder de la creencia y el optimismo pueden dar forma a nuestro futuro y hacer realidad nuestros sueños. La cita sugiere que la clave para dar forma a nuestro futuro está en nuestra capacidad de creer en la belleza de nuestros sueños y aferrarnos a esa creencia a pesar de los obstáculos y desafíos. Enfatiza la importancia de mantener una actitud positiva y optimista y tener el coraje de perseguir nuestros sueños sin importar lo difícil que parezca. Además, esta cita también dice que aquellos que tienen la capacidad de soñar y creer en sus sueños tendrán el poder de dar forma a su futuro. Es un recordatorio de que nuestros sueños no son sólo pensamientos ociosos, sino que son poderosos y pueden dar forma a nuestro futuro. En resumen, la cita destaca la idea de que el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños y que con una mirada positiva y optimista podemos dar forma a nuestro futuro y hacer que nuestros sueños se hagan realidad. Alienta a las personas a perseguir sus sueños, a mantener una perspectiva positiva y optimista y a tener el coraje de creer en sus sueños. ¡Gracias! ¡Gracias!